La receta. Espero que no hayáis olvidado que, mientras sucedía todo esto, yo seguía escondido detrás del biombo a gatas y con un ojo pegado a la remeja. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero me parecía que eran siglos. Lo peor era no poder torcer ni hacer el menor ruido, y saber que si lo hacía podía darme por muerto. Y durante todo el rato estaba en permanente terror de que una de las brujas de la última fila percibiera mi presencia por el olor, gracias a esos agujeros de la nariz tan especiales que tenían. Mi única esperanza, según lo veía yo, era el hecho de no haberme lavado desde hacía varios días. Eso y la interminable excitación, aplausos y griterío que reinaba en la sala. Las brujas solo pensaban en la gran bruja y en su gran plan para eliminar a todos los niños de Inglaterra. Ciertamente no estaba olfateando el rastro de un niño en aquel salón. Ni en sueños, si es que las brujas sueñan, se les hubiera ocurrido esa posibilidad a ninguna de ellas. Me quedé quieto y rece. La gran bruja había terminado su perversa canción y el público estaba aplaudiendo, enloquecido y gritando. ¡Magnífica! ¡Sensacional! ¡Maravillosa! ¡Sois un genio! ¡Oh, talentuda! ¡Es un invento extraordinario este ratonizador de acción retardada! ¡Es un éxito! Y lo más hermoso es que serán los profesores quienes se cargan a los apestosos críos. No seremos nosotras. ¡Nunca nos cogerán! ¡No! ¡A las brujas nunca nos cogen! Dijo la gran bruja cortante. ¡Atención! Ahora quiero que todo el mundo preste atención y por lo que estoy a punto de deciros lo que tenéis que hacer para preparar la fórmula 86 ratonizador de acción retardada. De pronto se oyó una exclamación seguida de un alboroto de chillidos y gritos. Y vi a muchas de las brujas levantarse de un brinco y señalar a la tarima gritando. ¡Ratones! 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 Lo ha hecho como demostración. La talentuda ha convertido a dos niños en ratones y ahí están. Miré hacia la tarima. Allí estaban los ratones, efectivamente. Eran dos y estaban correteando cerca de las faldas de la gran bruja. Pero no eran ratones de campo. Ni ratones de casa. Eran ratones blancos. Los reconocí inmediatamente. Eran mis pobrecitos Guillermo y Meri. ¡Ratones! Gritaron las brujas. Nuestra jefa ha hecho aparecer ratones de la nada. ¡Traed ratoneras! ¡Traed queso! Vía la gran bruja mirando fijamente al suelo y observando con evidente desconcierto a Guillermo. Se agachó para verlos más de cerca. Luego se enderezó y gritó. ¡Silencio! El público se cayó y volvió a sentarse. Estos ratones no tienen nada que ver conmigo. Dijo. Estos ratones son ratones domesticados. Es evidente que estos ratones pertenecen a algún repelente crío del hotel. Será un chico con toda seguridad porque las niñas no tienen ratones domesticados. ¡Un chico! Gritaron las otras. Un chico asqueroso y maloliente. Le destrozaremos. Le haremos perajos. Nos comeremos sus pipas de desayuno. ¡Silencio! Gritó la gran bruja levantando las manos. Sabéis perfectamente que no debéis hacer nada que llame la atención sobre vosotras mientras estéis viviendo en el hotel. Deshagámonos de ese apestoso enano, pero con mucho cuidado y discreción. Porque ¿acaso no somos todas respetabilísimas damas de la Real Sociedad de Prevención de la Crueldad de los Niños? ¿Qué proponéis, oh talentuda? Gritaron las demás. ¿Cómo debemos eliminar a ese pequeño montón de mierda? Están hablando de mí, pensé. Estas mujeres están hablando de cómo matarme. Empecé a su lado. Sea quien sea no tiene importancia, anunció la gran bruja. Dejádmelo a mí. Yo la encontraré por el olor y la convertiré en una trucha y haré que me lo sirvan para cenar. ¡Bravo! exclamaron las brujas. Cortadle la cabeza y la cola y fríelo en aceite bien caliente. Podéis imaginar que nada de esto me hizo sentirme muy tranquilo. Guille y Mari seguían correteando por la tarima y vi a la gran bruja apuntar una veloz patada a Guille. Le dio justo con la punta del pie y lo envió volando por los aires. Luego hizo lo mismo con Mari. Tenía una puntería extraordinaria. Hubiera sido un gran futbolista. Los dos ratones se estrellaron contra la pared y durante unos momentos se quedaron atontados. Luego reaccionaron y huyeron. ¡Atención otra vez! gritó la gran bruja. Ahora os voy a dar la receta para preparar la fórmula 86. Ratonizador de acción retardada. Sacad papeles y lápices y lápices. Todas las brujas de la sala abrieron los bolsos y sacaron cuadernos y lápices. ¡Dadnos la receta o talentuda! gritaron impacientes. Decidnos el secreto. Primero, dijo la bruja. Tuve que encontrar algo que hiciera que los niños se volvieran muy pequeños rápidamente. ¿Y qué fue? gritaron. Esa parte fue fácil, contestó. Lo único que hay que hacer si quieres que un niño se vuelva muy pequeño es mirarle por un telescopio puesto del revés. ¡Es asombroso! gritaron las brujas. ¿A quién se le habría ocurrido una cosa así? Por lo tanto, continuó la gran bruja. Cogéis un telescopio del revés y lo coséis hasta que esté blando. ¿Cuánto tarda? le preguntaron. Veintiún horas de cosido, contestó. Y mientras está hirviendo, cogéis cuarenta y cinco ratones pardos exactamente y le cortáis el rabo con un cuchillo de cocina. Y freís los rabos en aceite para el pelo hasta que estén crujientes. ¿Qué hacemos con todos esos ratones a los que les hemos cortado el rabo? preguntaron. ¿Los coséis al vapor en jugo de rana durante una hora? fue la respuesta. Pero escuchadme bien. Hasta ahora solo os he dado la parte fácil de la receta. El problema más difícil es poner algo que tenga un efecto verdaderamente retardado. Algo que los niños puedan tomar un día determinado, pero que no empiece a funcionar hasta las nueve de la mañana siguiente. Cuando lleguen al colegio, ¿qué se os ocurrirá? oh talentuda. Gritaron. Decidnos el secreto. El secreto anunció la gran bruja triunfante. Es un despertador. Un despertador. Gritaron. Es una idea genial. Naturalmente, dijo la bruja. Se puede poner hoy un despertador a las nueve. Y mañana sonará exactamente hasta ahora. Pero necesitamos cinco mil millones de despertadores, gritaron las brujas. Necesitaremos uno para cada niño. Idiotas, vociferó la gran bruja. Si queréis un filete, no fríes toda la vaca. Pasa lo mismo con los despertadores. Un despertador servirá para mil niños. Esto es lo que tenéis que hacer. Ponéis el despertador para que suene a las nueve de la mañana. Luego lo hacéis en el horno hasta que esté tierno y crujiente. ¿Lo estáis anotando todo? Sí, vuestra grandeza sí, dijeron a coro. Luego dijo la gran bruja. Cogeis el telescopio hervido, los rabos de ratones fritos, los ratones cocidos y el despertador asado. Y los ponéis todos juntos en la batidora. Entonces lo batís a toda velocidad. Os quedará una pasta espesa. Mientras la batidora esté funcionando, debéis añadir la mezcla, la yema de un huevo de pájaro gruñón. Un huevo de pájaro gruñón, exclamaron. Así lo haremos por debajo del bullicio. Oíd que una bruja de la última fila, decía su vecina. Yo ya estudia un poco vieja para ir a buscar nidos. Esos pájaros gruñones siempre anidan en sitios muy altos. Así que añadís el huevo. Continuó la gran bruja. Y además los siguientes ingredientes, uno detrás de otro, la garra de un casca grejos, el pico de un chismorreo, la trompa de un espurreador y la lengua de un saltagatos. Espero que no tengáis problemas para encontrarlos. Ninguno en absoluto, gritaron. Alcanzaremos el chismorreo, atraparemos al casca grejos, casaremos con escopeta al espurreador y pillaremos al saltagatos en su madriguera. ¡Magnífico! Dijo la bruja. Cuando hayáis mezclado todo bien en la batidora, tendréis un precioso líquido verde. Poned una gota, solamente una gotita de ese líquido, en un bombón o en un caramelo. Y a las nueve en punto de la mañana siguiente, el niño que se lo comió se convertirá en un ratón, en veintiséis segundos. Pero ojaré una advertencia. No aumentad nunca la dosis. No poned nunca más de una gota en cada caramelo bombón y no dad nunca más de un caramelo bombón a cada niño. Una sobredosis de ratoncinador de acción retardada, estropear haría el mecanismo del despertador y haría que el niño se convirtiera en un ratón. Demasiado pronto. Una gran sobredosis podría incluso tener un efecto instantáneo. Y eso no os gustaría, ¿verdad? No queréis que los niños se conviertan en ratones allí mismo, en vuestras confiterías. Entonces se descubrió todo, se descubriría todo. Así que, tened mucho cuidado. No os paséis en la dosis.